Misterio 51 Bueno amigos, pues vamos a hablar con un buen amigo de la casa un amante del folclore, de la historia de lo que somos, de lo que fuimos y por qué no, quizás de lo que pudiéramos llegar a ser Raúl Ferrero, buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenido a Misterio 51 ¿Qué tal David? Encantado de estar aquí en tu programa y compartir contigo estos conocimientos Pues conocimientos, esa es la palabra porque has escrito tres obras vamos a leer brevemente un poquito quién es Raúl Ferrero Martínez de Valencia, licenciado en Derecho titulado en Corredoría de Seguros y compaginas tu trabajo con la afición del mundo del misterio lo que viene a ser, pues ya sabéis amigos la ciencia, la cultura, la historia el folclore popular, la España mágica es autor del libro Brujas, Sabias y Malditas ensayo histórico que aborda el mundo de la brujería editado por Guante Blanco un saludo a Oscar Fábrega desde aquí, en abril de 2021 y del libro Autómatas y Cabezas Parlantes publicado por Almuzara en octubre de 2023 que se lo pediremos y nos lo mandarán publicas en diferentes medios de comunicación y prensa escrita especializados en la divulgación del misterio y colaboras habitualmente en el programa podcast El Candelabro luego, bueno, del libro que yo tengo aquí colaboras con Ángel Vitia en este libro maravilloso Oficios Mágicos y Ocultos también y Almuzara gracias Almuzara El misterio ¿por qué Raúl? porque parece que en un principio tú ibas para otra cosa ¿por qué el misterio? Sí Sí, bueno David yo creo que no solo yo sino que muchos de los que nos hemos metido un poco de lleno en el tema del misterio pues al final íbamos también para otros para otros derroteros ¿no? por ejemplo Jesús Callejo que es el que prologa la obra pues también es licenciado en derecho ¿no? y también ejerció durante varios años ¿no? como abogado Carlos Canales por ejemplo se me vienen a la mente ¿no? pero al final yo creo que derivamos un poco en este tema por ese afán de buscar lo oculto de encontrar explicaciones de alguna forma a todo aquello que nos apasiona que nos intriga ¿no? y que yo creo que el ser humano al final pues busca un poco respuestas ¿no? a aquello que que no podemos alcanzar o que no tenemos no tenemos ese esa posibilidad ¿no? de encontrar el libro que tienes en tus manos este de oficios mágicos y ocultos pues bueno yo creo que también es una es una fascinación ¿no? el poder ir en ese terreno a bajar a la arena de alguna forma ¿no? como se dice ¿no? y poder hablar con gente que tiene pues octogenaria en la mayoría de los casos ¿no? y que lamentablemente pues cuando fallezcan pues desaparecerá de alguna forma todos estos oficios entonces el objetivo era rescatarlos de alguna forma hablar de ellos y sobre todo hacer un trabajo de campo ¿no? y también basarse en la antropología en la historia en esa España mágica como tú bien decías y que tan tan escondida y tan y tan remota y olvidada pues está hoy en día ¿no? y entonces pues bueno ese es ese es el camino que yo inicié empecé con el de brujas ese libro para mí tiene un un significado especial porque hay una inspiración muy importante a la hora de escribir ese libro continué con el de oficios y bueno el último muy bien como tú decías el de automatas que también aunque parezca que no también hay mucho misterio en esos automatas y en esas cabezas parlantes el misterio forma parte yo creo que como bien dices del folclore y de la historia ¿no? yo creo que cualquiera que tenga sentido de razón yo creo que cualquiera que cuando uno va de vacaciones y va a cualquier lugar sin darse cuenta se está metiendo de lleno en la historia de los lugares sobre todo hombre cuando vas con 20 años a las discotecas y de marchas otro rollo pero cuando ya empiezas a yo que sé a viajar a lugares como Asturias como el País Vasco como Galicia como la el sur de España que es que tiene una cantidad de casos brutales ¿no? de de misterio vas conociendo a sus gentes y todavía te dan ganas de bucear aún más aún más y es es algo que no no tiene que tienes que que tienes que dedicar tu tiempo a ello yo creo que nos ha pasado un poco a todos ¿no? unos antes y otros después en el caso de los oficios mágicos y ocultos yo he podido entrevistar un par de veces a Eugenio Monesma no sé si lo conocéis amigos yo ya he hablado de él varias veces es un señor un documentalista que lleva mucho tiempo haciendo haciendo vídeos en YouTube me parece increíble el trabajazo que hace o sea es una cosa bárbara y ya ya tiene el señor unos cuantos años ya es bastante mayor y sigue trabajando sigue grabando y haciendo estos documentales y me duele me duele ver cómo se cómo se están terminando estas cosas por una época muy rápida muy de muy muy de como de plástico ¿no? todo llega y se va muy rápido yo he podido leer el libro es muy entretenido y sobre todo que aprendes cosas que te dejan loco ¿cómo empieza la historia con Ángel? ¿cómo llegáis al asunto de oye vamos a hablar de esto? pues bueno yo creo que en una tomando un café tranquilo al final yo creo que ahí es donde nacen muchos proyectos muchas ideas ¿no? y hablamos en primer momento pues yo tenía esa idea ¿no? de escribir sobre oficios que se derivaban muchos del primer libro que yo escribí de la brujería luego cuando hablemos de ellos verás que muchos están relacionados con la muerte con la brujería con la hechicería ¿no? y entonces era como una especie de segunda parte ¿no? hablando con Ángel pues le gustó la idea también y él pues también también se dedicó a buscar a alguno de estos de estos oficios que podríamos decir no estuvieran tan cercanos a la brujería que es el tema que más dominaba yo sino otro tipo de oficios ¿no? y junto con él pues bueno nace nace este libro que yo creo que hacemos un repaso evidentemente muchos que se quedan fuera porque si no el libro pues tendría el doble de páginas ¿no? muchos se quedan fuera pero yo creo que la mayoría los más podríamos decir heterodoxos los más mágicos como puede ser todo el tema de los exorcismos de las acabadoras de las plañideras de los animeros de los oracioneros ¿no? todo esto pues sí que tienen cabida ¿no? en el libro y como tú bien decías es verdad la España mágica está en cualquier sitio ¿no? en cualquier lugar al que viajas yo por ejemplo hace poco vengo de la zona de Aragón he estado en el monasterio de San Juan de la Peña por ejemplo o en la catedral de Jaca o toda la zona de Huesca a Zaragoza hay cada pueblo cada rincón que es es absolutamente mágico ¿no? magia es la palabra ¿no? yo creo que muchas de las cosas que nos pasan y con las que convivimos a día de hoy pues no sé por qué la medicina casi lo engloba todo en algún problema mental yo creo que hay mucha magia en el mundo que nos esas energías que casi muchas veces no estamos conscientes pero están ahí y bueno si queréis podemos hablar un poquito a mí me llama la atención estaba viendo los posores los posores sí David yo creo que es importante antes decir poner en en boga ¿no? que no podemos juzgar el pasado con la mentalidad que tenemos hoy en día claro hablaremos de muchos oficios de estos que hoy en día dirán muchos oyentes pensarán ostras esto ¿cómo podía ser que se llevara a cabo? bueno el objetivo de muchos de estos oficios era cubrir un vacío profesional al final ¿no? en la sanación de muchas enfermedades allí donde pues la medicina no podía llegar evidentemente y para eso estaban los curanderos estaban los tornabrasos etcétera etcétera ¿no? entonces cuando hablamos de magia estamos hablando de esas artes esas creencias ocultas de la superstición del folclor yo creo que antes de meternos en lo que son los fosores tendríamos que diferenciar lo que son oficios mágicos por una parte y los oficios que no son tan mágicos ¿no? porque hay muchos de estos oficios de los que hablamos en el libro que tenían un cierto componente social como por ejemplo los verdugos como por ejemplo las acabadoras los curanderos o por ejemplo los saludadores es decir tenían esa labor social cubrir ese vacío profesional allí donde la medicina o donde otra serie de artes pues no podían llegar ¿no? yo creo que es muy importante dejar esto esto claro en cuanto al tema de los fosores pues mira has tocado un oficio que hoy en día todavía sigue vigente en la actualidad el problema es que solo existen ya seis fosores en España tres en Guadix tres en Logroño y fíjate que en Colombia es muy similar a un río que hay en Colombia donde en la orilla de este río hay tumbas donde aparece una N y una M que significa no name como los los que no tienen nombre de alguna forma ¿no? y ahí están enterrados pues gente que aparece cadáveres que aparecen en el río ya sea por ajustes de cuentas ya sea porque sean mendigos ¿no? que ahí los tiran y los recogen de alguna forma de alguna forma para recordarlos ¿no? y esto es lo que hacen los fosores los fosores es recordar a los difuntos es decir se encargan estas seis personas de acicarar las tumbas de colocar flores de rezar de velar por estas personas difuntas de alguna forma porque al final David yo creo que recordar es volver a vivir de alguna forma ¿no? es volver a sentir es regresar al corazón y cuando se pierde el recuerdo de alguien es como si nunca nunca hubiera existido ¿no? nunca lo hubiéramos tenido presente entonces estos fosores se encargan de ello fíjate que el origen viene de la palabra fodere en el siglo en el siglo cuarto que significaba cavar es decir estaban organizados y tenían la condición de funcionarios y a partir del siglo cuarto empiezan además a ser recaudadores de impuestos ya que la iglesia recordemos deja de empezar a sufragar los entierros ¿no? entonces vestían con una túnica corta de color oscuro la cabeza rapada un calzado alto tipo un calzado romano iban con sus azadas y con sus lámparas en la mano que la colgaban pues en algún clavo que había en la pared mientras realizaban su trabajo mientras llevaban a cabo esta actividad de cavar ¿no? de cavar las tumbas ¿no? como te decía actualmente solo quedan seis fosores y en 1953 se creó la congregación de los hermanos fosores por Fray María del Jesús Crucificado y para ellos hay tres días donde hay que acudir al cementerio ¿no? el 1 de noviembre el domingo de resurrección y luego es muy curioso el día del aniversario de la muerte de esa persona en la tierra que para ellos es el día del nacimiento de ese fallecido en el cielo ¿no? yo creo que los fosores es uno de los oficios que hoy en día aún están vigentes pero que lamentablemente cuando fallezcan estas seis personas pues volverá o caerá en el olvido como muchos otros y yo creo que la actividad que tienen es la del buen morir es decir el acompañamiento a esos difuntos que no tienen a nadie en la vida ¿no? bueno según hablabas ¿no? de esa extinción me estaba acordando yo de los conflictos bélicos ¿no? donde desgraciadamente muere muchísima gente y lo hace sin nombre también porque claro fijaos ¿no? lo que está pasando en buena parte del mundo ¿no? la memoria es importante y como tú muy bien dices este tipo de oficios mágicos ¿no? se encargaban de cubrir un hueco que quizás nadie quiere cubrir la brujería la magia está de la mano en la historia del folclore de este país y de casi todos ¿no? de todos vamos a decirlo así hasta de los de nueva generación pero en este país se ha tratado la brujería con con una violencia inusitada sobre todo por desconocimiento el mundo de la brujería lo hemos podido hablar con con muchísima gente ¿no? y y a mí siempre me ha llamado la atención el miedo que se tiene a lo desconocido por ignorancia y por falta de querer conocer y en esto la brujería está mucho de la mano ¿no? y quizás parte de estos oficios vienen a cubrir esos huecos ¿puede ser? totalmente totalmente fíjate que cuando hablamos de brujas y ahí has comentado mi libro ¿no? de brujas sabias y malditas es un ensayo histórico sobre la brujería pero desde el punto de vista de mujeres sabias es decir de mujeres que tenían unos amplios conocimientos de la naturaleza que conocían de hierbas que conocían de plantas de botánica y que tal y la utilizaban para cubrir ese vacío del que hablamos es decir el vacío donde la medicina por ejemplo no podía llegar o bien porque eran zonas rurales principalmente y en esas zonas rurales el médico o bien no acudía o bien la gente por temas económicos no podía cubrirse un médico entonces tenían que recurrir a estas mujeres de alguna forma ¿no? por tanto esto hizo que la hizo encolorizar que la medicina se les pusiera en contra evidentemente ¿no? vieron a una competencia atroz ¿no? en estas hechiceras como también lo vio la propia iglesia es decir fíjate que las en el siglo estamos hablando del siglo XV siglo XVI cuando estas mujeres la única finalidad que tenían eran dar a luz a los hijos y criarlos ¿no? entonces cuando ellas demandan de alguna forma una cierta libertad y por qué no también libertad sexual de ahí esos aquelarres que hacían levantar un poco la cabeza asomarse un poco ¿no? a la sociedad pues la iglesia evidentemente hizo que tampoco esto fuera posible ¿no? por tanto yo creo que hubo mucha misoginia mucha hipocresía por parte de la iglesia en la persecución de las brujas ¿no? evidentemente muchos de esos oficios que ellas iniciaron de alguna forma porque yo creo que el más paradigmático de todos ¿no? es el de la curandería ¿no? los curanderos que ellas se llevaban a cabo pues muchos se derivaron de ella evidentemente ¿no? tendremos pues el tema de las plañideras yo creo que el más el más singular es el de las acabadoras ¿no? cuando vemos a esa mujer con ese mazo en la mano que se encargaba de llevar a cabo ese homicidio de caridad ese homicidio voluntario de alguna forma esa eutanasia consentida por parte de la de la familia ¿no? pero sí pero es que si nos remontamos a otras civilizaciones a civilizaciones muchísimas más antiguas como la mesopotámica o la sumeria o la griega incluso vemos que se solapa la magia la religión y la propia medicina en estos oficios ¿no? es decir fíjate que en Grecia se consultaba al hechicero para todo es decir ya es fuera para ganar una batalla un juicio o para sanar una enfermedad ¿no? tenemos la figura del yatromanteis ¿no? mantéis significa divino fíjate que era una especie de curandero era como un herbolario era un adivino ¿no? y en aquellas enfermedades en que la medicina en Grecia pues no podía dar respuesta pues se acudía a este yatromanteis ¿no? y ya lo nombra o se dice que pitágoras y empédocles eran este tipo de yatromanteis ¿no? incluso se empleaba la técnica en Grecia fíjate del hierologoi o lo que se conoce también como palabras sagradas ¿no? que se traducían como ensalmos o curación por la palabra hay un libro muy bueno de Leine Entralgo que es la curación mediante la palabra donde hace referencia a este tipo de técnica ¿no? es decir eran plegarias en las cuales se hacía una invocación a la divinidad se les se les explicaba cuál era el motivo de esa plegaria y una súplica de curación ¿no? y es muy curioso porque fíjate que quienes hacían estos ensalmos en Grecia se denominaban catartai que si hoy en día fíjate que la raíz es la catarsis ¿no? es decir esa situación de bienestar de alguna forma ¿no? por eso te digo que en todas las civilizaciones vamos a encontrar referencias a estos oficios y en muchos casos mezclados con la magia con el exorcismo con libaciones con los espíritus ¿no? pues por ejemplo también en Roma ¿no? con los augures ¿no? los saliares también etcétera etcétera bueno hay que reconocer que depende en qué momento contexto de historia ¿no? y lugar y origen pues va a ser muy político o muy mágico ¿no? pero sí que es cierto que al final todo esto depende de la raíz del ser humano ¿no? como tal tenemos primeros pasos de la magia la brujería y su relación con el origen de oficios tempestarios los animeros y oracioneros curanderos saludadores bueno y un sinfín los fosores como hemos dicho pañederas sepultureros pero me llama la atención que empezabas bueno empieza más o menos el segundo capítulo ya sobre la brujería y su relación con el origen y el último es hechicería exacto sí a ver es que hay que tener en cuenta también que muchas veces confundimos brujería y hechicería son dos conceptos distintos fíjate que en la zona donde yo vivo en Valencia toda la mitad sur como afirmaba el profesor Gustav Henningsen y después Josef Pérez en su historia de la brujería en España hay dos mitades tenemos la mitad sur en España donde predominó la hechicería donde se entiende que no había pactos con el diablo donde no había nacelarres sino que era más superstición era más herejía era más todo el tema de persecución de los moriscos y luego tenemos la mitad norte es decir todo el País Vasco Logroño Zogarramurti por supuesto toda la zona de Cataluña donde ahí sí que predominó la brujería Galicia donde ahí sí que predominó la brujería donde sí que se hablaba de pactos con el diablo donde se hablaba de había una sumisión una pleitesía al maligno etc. entonces yo creo que es muy importante diferenciar esto cuando hablamos de hechicería estamos englobando a es un cajón desastre estamos metiendo a las curanderas a las magas a las chamanas a las echadoras de cartas a las adivinadoras etc. etc. cuando hablamos de brujería estamos hablando de bruja satánica de pactos con el diablo yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta por tanto la hechicería no quiere decir esto que la hechicería no se pueda utilizar para mal evidentemente que sí cuando hablamos de la hechicería estamos hablando de utilizar la magia para provocar unos efectos de alguna forma sobrenaturales en personas o en cosas pero fíjate que la mayoría de las hechiceras no tenían esa finalidad de causar daño ¿vale? es decirlo pues bueno la mayoría era pues temas de faldas temas de amarres conjuros de ese tipo ¿no? el tema de la brujería era otro tipo de hechizos y dentro de la hechicería pues tenemos las desahojadoras ¿no? yo creo que este oficio es fabuloso porque fíjate que a todas aquellas personas que se les podemos decir se les hacía mal de ojo de alguna forma pues estaban estas desahojadoras ¿no? el mal de ojo como bien sabes David es aquel influjo malífico ¿no? de alguna forma que según se cree desde el punto de vista también supersticioso pues que una persona puede ejercer sobre otra ¿no? mirándola de cierta manera y particularmente sobre todo en las personas más vulnerables como podían ser los niños los ancianos ¿no? pues bueno fíjate que hubo una hojadora muy famosa en Málaga que era Ana Muñoz apodada La Rata que fue ejecutada por la Inquisición en 1756 pues bien para deshacer estos males de ojo existían estas desahojadoras como también existían las desligadoras que se encargaban de deshacer el maleficio que impedía llevar a cabo el acto sexual y la consumación del matrimonio mediante pues este anudamiento mágico de los genitales masculinos ¿eh? fíjate y hubo una desligadora muy importante muy famosa en Toledo que se llamaba Leonor de Barzán ¿no? por eso todo el tema de la hechicería bueno te podría contar Ana María García la Lobera por ejemplo que se servía de lobos para llevar a cabo sus hechizos de alguna forma ¿no? etcétera o aquí por ejemplo Esperanza Badía que también fue una hechicera muy conocida aquí en Valencia que vivía en la calle de las brujas hoy en día la calle del Almudín y que se encargaba también de llevar a cabo todo este tipo de amarres ¿no? pero ya te digo el tema de la hechicería iría por un lado estaríamos hablando de la bruja folclórica la bruja buena la bruja de los cuentos la que está muy relacionada con ese folclore infantil y por otra parte la brujería o la bruja satánica yo es que cuando era pequeño me llevaban a Talavera de la Reina yo recuerdo ¿no? eso del mal de ojo siempre llegaba alguna y te decía algo o te hablaba alguna señora por la calle y llegaba tu abuela ¿de acuerdo yo? y me decía o le decía más bien a mi madre mira a ver que creo que a tu hijo le han echado un mal de ojo ¿no? porque se llevara mal con esa señora o porque tenían sus cosas y te hacían lo del vasito de agua con el cabello el aceite y todas estas cosas ¿no? yo eso lo he vivido lo he vivido y la verdad es que lo recuerdo con mucho bueno ahora lo recuerdas con cariño ¿no? cuando eres pequeño ¿qué será esto? ¿no? fíjate David fíjate David que cuando nacían los niños y hoy en día aún se sigue esa tradición muchas veces se les pone en la cuna o en el carro pues ese lacito rojo ¿no? o ese ese herces que dentro de esa bolsita pues se ponía algún tipo de rezo cristiano de alguna forma para evitar que se llevara a cabo ese mal de ojo ¿no? o incluso antiguamente pues debajo de la almohada se ponía una cabeza de ajo también para evitar el mal de ojo ¿no? o los escapularios tan conocidos ¿no? que te preparaban en las iglesias y que tu madre pues yo me acuerdo siendo pequeño ¿no? tenerlo colgado en la cuna lo decía mi madre y bueno ese esa podemos decir esa esa historia viva o sea sigue sigue aún en día hoy existiendo de alguna forma sigue presente ¿no? y yo es verdad que a veces cuando veo esa pulsera roja ¿no? que muchas veces nos ponemos la de los siete nudos y tal quiero decirte esto que que vemos tan lejano tan lejano siglo XIV siglo XV hoy en día aún pervive hoy en día aún existe en la sociedad bueno la gente no lo sabe habitualmente porque va de fiesta pero el toro embolado y todo esto bueno pues nos viene ¿no? de aquellos castigos de la Inquisición ¿no? por haber faltado a alguien o haber cometido algún delito entre comillas ¿no? contra contra Dios y de hecho David leía el otro día que España es uno de los países más supersticiosos en Europa junto a Portugal es decirte que creo que hablaba del 60 o el 70% de la población es supersticiosa es decir mucha gente aún no pasa por debajo de una escalera o la intenta evitar o el día 13 etcétera etcétera es decir sí pero casi más por herencia ¿no? quizás que por conocimiento pues sí seguramente hay que tener en cuenta que el tema de la superstición a ver es cierto ¿no? quizás hoy en día menos pero en épocas anteriores mucha gente por ignorancia es verdad por analfabetismo pues es verdad que recurría a este tipo de actos a este tipo de conjuros a este tipo de hechizos ¿no? que llevan a cabo estas mujeres y se servían de ello hoy en día siguen existiendo igual que existió la bruja satánica hoy en día existe y seguirá existiendo y las brujas que quieren hacer el daño pues seguirán existiendo también y muchas de ellas lamentablemente sirviéndose o valiéndose también de ese analfabetismo o incluso yo creo que en algunos casos la desesperación también de la gente ¿no? me acabas de recordar una situación que viví yo en la Asturias profunda porque a mí me gusta perderme mucho ¿no? cuando vas por allí con el coche por esas medio aldeas chiquititas que hay por ahí por o sea 1500 metros 1300 metros y recuerdo un señor muy mayor muy mayor muy mayor muy mayor que se nos quedó mirando fijamente y empezó a murmurar y yo recuerdo me impactó solamente verle la cara de seriedad de esa mirada fija esos ojos oscuros y murmurar y te juro que me quedé un poquito como ¿sabes? como dicen recordando un poco todas estas cosas que igual el hombre estaba a sus cosas pero me dio una sensación como de Yuyu que dices vámonos ¿no? que al final no van a echar un mal de ojo aquí una maldición o iros turistas a vuestra casa ¿no? sí incluso a veces el mal de ojo no es intencionado no es necesario que te miren mal de alguna forma a veces el mal de ojo simplemente se puede provocar sin ningún tipo de intención es decir esta mujer que a veces para el carrito del bebé y dice ay que niño tan bonito tal no sé qué igual sin querer esa propia envidia está saliendo por sus ojos y le está causando ese mal de ojo al niño es decir pero no hay ninguna intención ni ninguna maldad en ello de esto te podría hablar mucho Begoña Benito que tiene un libro sobre mal de ojo que es buenísimo eso sí lo he oído también en el pueblo no pasaba mucho cada vez que alguien paraba a un niño sobre todo un infante cuidado salía la abuela de turno coge al niño llévatelo bueno las energías el karma y todas estas cuestiones que tienen interpretaciones culturales en todo el mundo bueno hablábamos de esa herencia que va por el tiempo yo creo que sí que es algo que viaja en el tiempo y los nombres me llaman mucho la atención por ejemplo los mamadores o mamones sí claro hoy en día cuando por ejemplo a alguien le decimos que es un mamón es decir es como algo despectivo pero lo que la gente no sabe es que esto fue un oficio que realmente existió en España y fue muy típico solo de la península fíjate que era ejercido por hombres o por mujeres era de forma indiferente aunque mayoritariamente por hombres de avanzada edad desdentados y esto tiene su significado como ahora veremos y a modo de antiséptico se tomaban antes de ejercer tomaban una copa de coñac o de whisky hacían como unas gárgaras de alguna forma para desinfectar la boca o para antes de succionar el pezón de la mama de la embarazada de la parturienta con la finalidad de sacar la leche fíjate que que oficio tan brutal ten en cuenta que en aquellas épocas de las que estamos hablando pues perder al hijo suponía que había que extraer de alguna forma la leche a la madre o bien porque se producía también una obstrucción de los conductos lactíferos entonces había también que llevar a cabo este ejercicio de succión o porque tenía una infección mamaria la mastitis entonces también o por exceso de leche es decir habían diferentes causas por las cuales los mamones tenían que llevar a cabo este oficio hay que tener en cuenta que normalmente se bebían esa leche que succionaban porque era una época de hambruna y evidentemente la leche tenía un alto componente energético y nutritivo que no podían dejar escapar aunque bueno en casos de mastitis y de infecciones pues lo que hacían era escupirla de alguna forma esto es perdóname la expresión pero es acojonante el escuchar o el ver que existía este oficio porque hasta los años 30 fíjate David años 30 en Cataluña se anunciaban de alguna forma por las calles y se decía es chuclen pitch y es yoga en carretur que en castellano significa se chupan pechos y se alquilan carritos de bebé o sea tremendo y incluso pues esto en guerra civil o posguerra prácticamente en Gijona es un pueblo de aquí de la provincia de Alicante había un mamador había un mamón que se llevaba a cabo este oficio y que tenía el sobrenombre del Cucala por lo tanto yo creo que un oficio tremendo un oficio apabullante de alguna forma desde el punto de vista de la antropología y de la historia del folclor popular y el hecho de que fueran desdentados pues evidentemente era para no causar también ese dolor era tremendo y además con el beneplácito fíjate porque muchas veces era ejercido por gente ajena a la familia o por hombres ajenos a la familia entonces con el beneplácito del propio marido de esa persona o de esa mujer a la cual le iban a extraer la leche ellos tenían claro el concepto por el que lo hacían pero cuando hablabas ahora me estaba acordando un poco de la sociedad que estamos viviendo hoy día que no se puede hablar de casi nada vivimos en la era de los ofendidos y todas estas cosas o estas cosas que se escribían y se contaban hoy día pues casi que no entran en la mente de casi nadie claro por eso es lo que comentaba al principio que no podemos juzgar el pasado con la mentalidad con el presentismo de hoy en día es decir hoy no podemos entender esto pero en aquel momento tenían una labor social fundamental es decir muchísimas madres o muchísimas claro no estaba el sacaleches de hoy en día automático algo había que hacer y esto podía provocar en caso de una infección mamaria o ese exceso de leche pues podía causarle una grave enfermedad a esa mujer y llevaban a cabo este tipo de actividades si lo vemos desde el punto de vista de hoy en día nos parece una barbaridad pero debemos de situarnos en la cultura de entonces claro y es que este tipo de cosas yo que tengo dos hijos uno de 20 y otro de 15 yo siempre digo lo mismo ¿no? ¿qué se enseña hoy en día? ¿cómo estará la educación? que tú les cuentas cosas de estas y no se lo creen claro ese es el problema no lo conciben y esa es la finalidad del libro igual que cuando escribí el de brujería lo que se pretende con esto es dejar un legado un legado ancestral de una serie de conocimientos de una serie de sabiduría que es necesario es que es fundamental que nuestros descendientes lo conozcan es la esencia propia de nuestro pueblo es decir la frase tan maína esta de quien no conoce la historia está condenado a repetirla es que es cierto es decir tenemos que conocer de dónde venimos qué somos cuáles eran estas personas estas personas que llevan a cabo todo este tipo de oficios y que al final como te decía es la última voz popular son historias de libertad de alguna forma hay que hacer un trabajo de recordatorio de todos estos de estos amigos y también enemigos que lo sabían evidentemente de estos oficios mágicos y oficios David que hablan de un mundo muerto ojo de mundos olvidados ya donde solo se guardan podríamos decir en la memoria de los últimos ancianos de los últimos pueblos de la España de esta España más oculta pero que contaban la vida contaban la muerte contaban también la magia entonces yo creo que este libro es un homenaje a todas estas personas porque al final somos hijos de aquellas historias todos y cada uno de nosotros y no podemos borrar de la mente de un plumazo todo lo que estas personas hacían es decir habían algunos que eran amigos de Dios evidentemente otros eran amigos del diablo podríamos hablar de las acabadoras o de los oracioneros o incluso habían amigos que eran amigos de los dos mundos tanto del oscuro como de la luz y yo creo que es necesario recordarlos si yo creo que muchas veces cuando hablamos de la época tan oscura del medio español es por la falta precisamente de cultura de la época que daba origen a que te creyeras casi cualquier cosa que te contaba el que se supone que sabía el orador de turno antes de bueno nos quedan 10 o 12 minutillos y me gustaría terminar con los iluminados contra los demonios antes de hablar un poquito de autómatas iluminados contra los demonios esto del demonio a la gente le llama mucho la atención y es que el cine ha hecho muchísimo daño porque claro todo esto tiene un contexto histórico y una esencia que no es tampoco tal cual claro cuando hablamos de iluminados no estamos hablando de exorcismos desde el punto de vista religioso yo creo que esto es importante dejarlo claro también porque cuando hablamos del exorcismo y bajo el amparo de la iglesia pues evidentemente no es perseguible no es no es supersticioso es decir se está haciendo la voluntad de dios de alguna forma la expulsión de ese demonio cuando hablamos de iluminados son aquellos que se creen por gracia divina que tienen un don para poder extraer ese diablo de alguna forma mediante todo tipo de artilugios mecanismos y herramientas párbaras auténticas barbaridades tenemos por ejemplo el caso de los iluminados en algo el caso en almanza tan conocido aquella mujer que pensaba que su hija estaba estaba demoniada de alguna forma y bueno hizo es muy desagradable le sacó los intestinos y le destrozó por dentro entonces cuando hablamos de estos iluminados estamos haciendo referencia a toda esa gente a todas esas barbaries que se han llevado se han llegado a hacer creyendo que o se autonombran de alguna forma pues que que por mandato divino como te decía o incluso porque tiene de alguna forma esa gracia incluso comentamos en el caso en el libro un caso que le había dado la gracia el propio primo primo de Rivera y bueno en fin a eso es lo que se refiere cuando hablamos de iluminados entonces yo creo que esa diferenciación es muy importante con el tema de los exorcismos que de ahí viene lo de iluminados al fin y al cabo a día de hoy bueno amigos yo creo que esto es para yo os recomiendo que le echéis un vistazo es un libro de muy fácil lectura creo que son apenas 220 sí 220 páginas o sea en un ratito de café te metes en él y para la merienda te lo has terminado es magnífico y vais a aprender cosas que vais a dar sentido quizás a cosas o a expresiones que habéis oído durante toda vuestra vida que vienen de como estamos hablando pues de nuestros orígenes más cercanos estos minutillos que nos quedan voy a ver si hablo con el muzara para que me mande el de autómatas pero es un tema que a mí me interesa me ha interesado siempre me ha parecido ha parecido algo increíble los grandes mecanismos tremendo sí creo que alguien en una época bueno lo que pasa es que solemos alucinar mucho cuando encontramos cosas antiguas que creemos que no eran capaces de hacer o desarrollar en determinado momento y yo creo que de ahí viene ese asombro pero hablamos de computación realmente es una locura sí David a ver al final yo creo que el origen de los autómatas lo tenemos siempre en el afán que ha tenido el ser humano en crear vida de la nada es decir el hecho de jugar a ser dioses hoy en día aún lo seguimos haciendo querer imitar a los dioses no solo en la creación de vida artificial que es el tema de los autómatas y las cabezas portantes sino incluso en la creación de vida orgánica Enrique de Villena Arnau de Villanova intentaron llevar a cabo la creación de homúnculos sino también en la intención del ser humano de ser inmortales de alguna forma hoy en día en los laboratorios desde el punto de vista genético se intenta alargar la vida lo máximo posible entonces ese es el punto de partida ese ansia de creación de vida y al principio los autómatas tenían funciones litúrgicas o religiosas es decir lo que se pretendía era asombrar a los fieles en las ceremonias que se llevan a cabo si no vamos a Clipto por ejemplo y más ni menos tenemos los colosos de Menón es decir año 1500 antes de Cristo y más ni menos ahí estamos hablando cuando Amenhotep III manda construir dos enormes colosos con el fin de amenazar de atemorizar a todo aquel que os hará despertarlo de su sueño de su sueño eterno en su templo mortuorio en Luxon y eran esos colosos eran estatuas de más de 40 metros que fíjate en el interior tenía como una especie de tuberías de agua que con el amanecer con el calor del desierto se producía una reverberación y ese vapor ascendía hacia los ojos y hacia la boca y de ahí por ahí salía ese ruido fíjate esos fieles que estuvieran allí cómo se quedarían ante esos colosos que parecía que hablaran de alguna forma o que asustaban que atemorizaban eso podemos decir que fueron los primeros autómatas en el sentido estricto evidentemente luego tenemos en Grecia Estat, Esibio Filón de Bizancio o Herón de Alejandría como un simple apunte Herón de Alejandría llevó a cabo la creación estamos hablando de ni más ni menos en el siglo IV antes de Cristo llevó a cabo la creación de la primera máquina expendedora esto es tremendo es decir tirabas una moneda y salía una botellita con agua bendita para que los fieles hicieran abluciones de alguna forma y pudieran entrar en el templo libres de todo pecado es decir estamos hablando del siglo IV las máquinas expendedoras que vemos hoy en día que se saca tu bebida pues Herón de Alejandría ya lo inventó incluso en el mundo árabe se llevó a cabo también la creación y también en el caso del filón de Bizancio por ejemplo los surtidores de agua es decir esa fuentecita que tú apretas el botón en muchos hospitales y sale el chorrito de agua pues ya los árabes y los griegos llevaron a cabo la creación de estos automáticos como aquellos mecanismos de vapor que se utilizaron para esas primeras puertas y estas cosas claro estamos hablando por ejemplo en el caso de Alejandría dos estatuas Venus y Marte que se abrazaban de alguna forma porque iban por encima de rieles una estaba hecha una estaba hecha de hierro la otra estaba hecha de magnetita y entonces se atraían entonces claro los cieles ante eso pues quedaban totalmente alucinados y creían de alguna forma que eran los dioses los que llevaban a cabo esos movimientos o por ejemplo como tú bien dices el tema de Herón de Alejandría vuelvo a referirme a él llevó a cabo la creación de mecanismos de apertura de los templos de las puertas de los templos o incluso que el fuego en un altar se encendiera de alguna forma automáticamente sin que nadie lo viera porque todos estos mecanismos estaban escondidos y nuestros oyentes pensarán pero esto ha quedado algo pues sí hay una obra de Herón de Alejandría que se llama Neumática que ha llegado hasta nuestros días cierto y donde se habla de más de 100 mecanismos y cómo los hacía qué herramientas utilizaba y cómo se llevaban se llevan a cabo es decir es espectacular el mundo de los autómatas de hecho dime dime no y te estoy haciendo un resumen muy muy rápido sí 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 hay que dejarlo para otro día claro pero ya si nos metiéramos en el siglo XVIII que es la época el auge de los autómatas bueno ahí es que eso es una locura eso es muy bestia yo por eso vuelvo a la época oscura medieval fijaos yo hay una cosa que digo siempre y que muchos se ríen porque yo creo que quizás no entienden por dónde voy si no hubiera existido tanta oscuridad cultural y tanto terror en todos esos siglos quizás ya nos habríamos destruido como sociedad o sea habríamos avanzado tanto porque hay este tipo de mecanismos tú que estarás más puesto que yo evidentemente que no se han encontrado no se han sabido de ellos o se han reinventado o sea había un señor que dice yo he inventado esto pero resulta que ya se había inventado como mil años antes y claro hay un salto tan grande cultural y de avance y de evolución como sociedad que yo no sé en qué punto podríamos estar ahora ya quizás habríamos ido a Marte o vete tú a saber sí claro lo que pasa es que Occidente siempre nos hemos mirado al ombligo nosotros no hemos mirado a otras civilizaciones como por ejemplo Oriente los chinos nos han adelantado en todos es decir cuando nosotros aquí Gutenberg inventa la imprenta en el siglo XV por los chinos cuatro siglos antes ya habían inventado la imprenta o el papel o la pólvora es decir muchísimos inventos ya habían sido creados por los chinos y no te digo nada de la civilización maya la civilización maya en el siglo X llevaron a cabo la creación del número cero es decir que tanta importancia tuvo para la matemática siglos después y el mundo árabe también en fin muchas civilizaciones en Oriente que llevaron a cabo una creación tremenda y que aquí en Europa pues llegaron muchísimos siglos más tarde siempre se ha dicho que la Edad Media ha sido una época oscura pero bueno pues evidentemente con las cruzadas las epidemias la peste la brujería la pobreza la hambruna perdóname que te corte un segundo pero creo creo que fuimos muy ignorantes y muy bestias y muy muy torpes a la hora de de querer borrar toda esa riqueza que nos dejaron cuando estuvieron ocho siglos prácticamente invadidos música oratoria medicina cultura construcción todo lo que trajeron aquí no existía prácticamente o no teníamos ni la mitad de la mitad del alcance de la por ejemplo la medicina estaba súper avanzada la música las mejores academias las tenían ellos y nos las trajeron aquí entonces claro yo creo que en ese afán de acabar con todo eso pues yo creo que acabamos con casi todo claro bueno la medicina los judíos los moriscos es decir estaban avanzadísimos en eso pero fíjate que en el renacimiento hay un autor que es Giorgio Vasari que dice que la edad media no aportó nada que prácticamente fue un retroceso cultural un paréntesis innecesario y bueno estaba muy equivocado de hecho el renacimiento es el renacer a la nueva vida de alguna forma pero la edad media aportó muchísimo aportó muchísimo y hubo muchísima gente con una grandísima sabiduría y que llevó a cabo una serie de creaciones tremendas en el tema de los autómatas y en el tema de las cabezas parlantes del Papa Silvestre II por ejemplo llevó a cabo la invención del astrolabio del reloj de péndulo del taquígrafo del monocordio en fin Alberto Magno llevó a cabo también la creación de un androide de alguna forma un ser artificial de hierro estamos hablando del siglo XIII ni más ni menos es decir un ser artificial que le servía de mayordomo que podía andar que podía abrir la puerta podía saludar a los visitantes y que llevaba a cabo incluso tareas caseras fíjate cómo estaría creado este androide estamos hablando en 1270 claro muchos de ellos fueron acusados de herejía y de brujería y de pactos con el diablo porque evidentemente uno de los discípulos de Alberto Magno que era santo Tomás de Aquino cuando vio aquello pues lo destruyó a golpes de martillo porque consideraba que el diablo había intervenido de alguna forma en la creación de este androide de alguna forma es fascinante el mundo de los autómatas y luego pues bueno tenemos el Baphomet tenemos al Yassari tenemos bueno podríamos hablar muchísimo lo vamos lo vamos a dejar para cuando me llegue el libro yo lo pueda leer devorar y enseñar a mis amigos y queridos seguidores oyentes y demás me estaba acordando ahora que hablabas de ese salto me estaba acordando de la película de los visitantes cuando ven la televisión y le dice el pequeñito al conde dice mi señor la caja de trovadores claro ¿cómo sería si nosotros o sea puedes poner un ejemplo o eres capaz de poner un ejemplo de lo que sería ese santo Tomás de Aquino viendo aquello ahora nosotros viendo algo muy muy avanzado pues no sé quizá un saludo desde Marte por ejemplo ya o viviendas en Marte por ejemplo por ejemplo sí sería así yo creo que al final los automatas es esa capacidad de asombro al final es lo que les hacía especial pero claro es cierto santo Tomás de Aquino no podía concebir eso fueron gente que se adelantó a su época Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci hizo una serie de creaciones que muchas de las creaciones de Leonardo da Vinci no fueron terminadas o no pudo terminarlas porque no tenía los mecanismos ni los materiales que él necesitaba para terminarlos o sea se adelantó a la época pues bien como tú bien dices yo creo que la capacidad de asombro que tendríamos nosotros viendo pues no sé un ser inteligente extraterrestre por ejemplo es decir cara a cara real es decir como si ahora bajaras al supermercado y te lo encontraras es decir ¿cómo te quedarías? pues así se quedaría santo Tomás de aquí cuando vio aquel mecanismo andando por el monasterio donde estaba Alberto Magno una locura una locura yo estas cosas por eso yo es que no entiendo que hoy día cuando le cuento estas cosas a los chicos se sorprenden no les veo engancharse y me parece muy triste que no que no se cuenten estas cosas y la educación esté como está pero ese es otro tema que si entramos en él no vamos a salir nunca Raúl muchísimas gracias oye esto esto es apasionante nada no gracias a ti por la oportunidad de estar aquí contigo y con tus oyentes y en tu programa y la verdad yo siempre digo lo mismo hemos hablado de oficios hemos hablado de autómatas y a mí me gustaría acabar con una frase del tema de los autómatas Baba Ganga esta profetisa dijo que en el año 2111 todos los seres humanos seríamos robots espero que no acierte como lo acercó en otras de sus profecías porque al final hay un tema que nunca jamás podrán replicar la robótica ni los robots ni los autómatas y es la capacidad de asombro la capacidad de quererse la capacidad de estimar la capacidad de abrazarse la capacidad de sentir yo creo que eso es única y exclusivamente de los seres humanos así que quedémonos con eso y desde aquí agradecerte estar aquí en tu programa muchísimas gracias David gracias a ti yo recuerdo historias sobre astrofísicos el avance de la ciencia en general cuando han ido tan adelantados o cuando aparece alguien tan adelantado que termina sufriendo pues un abandono social brutal por sus propios compañeros que no son capaces de ver lo que tienen delante y así nos pasa pero amigos no os dejéis nunca de preguntar y de aprender y de cualquier asunto estos oficios de los que nos ha hablado Raúl hoy son parte de nuestra vida parte de la vida de nuestros padres de sus padres y de los padres de sus padres muchas cosas que decimos que hablamos que no le damos importancia a día de hoy vienen de todas estas historias Raúl muchas gracias estamos en contacto espero que te lo hayas pasado muy bien y poco más a ser feliz muchas gracias a ti he estado súper a gusto y nos volvemos a encontrar para volver a hablar de esos autómatas que nos hemos quedado ahí con la miel en los labios nos vemos pronto muchas gracias hasta ahora